Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vean No quieren que ella sea la que me ame a mi Central, camionera, lugar de despedidas Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados y el llanto que me brota Hacen más triste ahora que no la vuelva a ver La gente presurosa corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado o gente que se va El ruido de camiones con el motor en marcha Arman un gran bullicio y me hacen sufrir más Buscando en los andenes la línea que la llevan Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla ella me hace señas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Le pido a Dios querido que un día pronto regresen Para quererla mucho como lo hice ayer No importa que sus padres se opongan a la boda Y aunque no les convenga, ha de ser mi mujer No importa que sus padres se opongan a la boda